Acá estamos esperando el inicio de la reunión y bueno, todo esto es un preparativo para empezar a hacer el movimiento que nuestro Frente Socialista quiere impulsar a Marcelo de la Porta, acompañado por Jorge Placenzotti para la parte de la senoduría del departamento, así que me parece que es bueno, es interesante y va a ser un trabajo de acá, elecciones, de mucho andar. Amigo suyo también, personal de la Porta. Sí, Marcelo es un amigo personal, una gran persona, excelente persona, creo que le cae muy bien el cargo, o sea, es un trabajo muy fuerte que va a tener que hacer porque nuestro senador actual tiene un distrito muy grande, el departamento de las colonias sabemos que es muy fuerte y depende ahora de 4 ciudades, San Jerónimo, de acá de San Carlos Centro, de Esperanza y bueno, hay otras localidades más grandes y bueno, hay que tratar de unir este trabajo entre estas comunidades para la sumatoria de los votos, ¿no? Víctor, en cuanto a su candidatura en San Carlos Norte, lo acompaña prácticamente la misma lista que hace dos años, ¿el grupo de trabajo se mantiene unido? Sí, 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 la misma lista, todo espontáneamente se hizo y se realizó, no tuvimos ningún problema, siempre digo que debatir ideas y en el diálogo siempre se logra que al final, como dice nuestro eslogán, estemos unidos, ¿no? Es más, siempre hay gente que quiere entrar, siempre digo que bueno, esa gente que no entra va a tener que trabajar de afuera, así que creo que estamos muy conformes con todo. Muy bien, Víctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. ¿Cómo se imagina la campaña de San Carlos Norte? ¿Tranquila, áspera, peleada? No, yo de mi parte no pienso hacer ningún tipo de confrontación, vos sabés que yo no voy a la confrontación, no voy hacia los destratos, no voy bajo nada de ese sistema, tengo otra forma de ser, eso es lo que nos llevó a llegar a esta gestión y creo que estamos tranquilos. Después lo que haga la otra lista ya queda por cuenta de ellos.